Técnicas de aforo En química, el término aforo significa llenar un equipo volumétrico hasta la capacidad deseada o hasta la capacidad máxima que tenga el instrumento. Esta técnica se aplica a recipientes de laboratorio como pipetas. Además, se emplea en balones aforados. Incluso se utiliza para las buretas. Y también cuando los recipientes son probetas. El primer paso para aforar es asegurarse de tener a disposición el líquido de interés. En este caso en la probeta, agregue hasta la marca de aforo. Para no cometer error de paralaje, realice la lectura del volumen en el recipiente a nivel de sus ojos. Asegúrese de que la parte inferior del menisco esté posicionado por encima de la marca de aforo. Cuando el análisis es cuantitativo, se suele utilizar la técnica denominada ambientar la cristalería. En este caso se observa ambientar una pipeta. Con ayuda de la pera, se succiona una pequeña cantidad de líquido de interés para impregnar las paredes internas del recipiente. Este líquido se descarta en el píquer de residuos. Una vez ambientada la cristalería, entonces sí se procede a aforar. Retire el exceso de líquido en las paredes de la pipeta con ayuda de papel toalla. Esto con el fin de evitar que los residuos de líquido afecten el resultado. En el caso de los balones aforados, ayúdese con un gotero para terminar de ajustar la cantidad exacta de líquido deseado. Por último, en las buretas, utilice la técnica de descarte a través de la llave. Llene el recipiente por encima de la marca de aforo. Después, prescinda del remanente que queda por encima de la línea. Verifique que la cantidad de líquido es la adecuada mirando en línea directa a la marca de aforo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!